La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares desplegó a su personal especializado en el sitio de una segunda fosa clandestina descubierta en las inmediaciones de la Comunidad de Santa Bárbara La Cueva, en el municipio de San Juan del Río, en los límites con el Estado de México. El reporte y hallazgo fue realizado por el Colectivo de Madres Buscadoras en colaboración con un colectivo y una asociación, con el apoyo del personal de las Comisiones Local y Nacional de Búsqueda de Personas, horas antes del arribo de unidades de la Fiscalía, tras recibir información sobre la posible ubicación de restos humanos. Tras la intervención de ley de las autoridades, comenzaron la excavación de la zona para encontrar y formar una figura con los restos de los huesos encontrados. Acto seguido, dieron inicio también con la investigación para determinar si los restos encontrados son de origen humano. Carlos Espino